Como agua del río, como agua del mar, recomo agua del río, como agua del mar, así la sangre de Cristo limpio mi corazón. Así la sangre de Cristo limpio mi corazón. Como agua del río, como agua del mar, recomo agua del río, como agua del mar, así la sangre de Cristo limpio mi corazón. Así la sangre de Cristo limpio mi corazón. Y yo no temo a la muerte, yo no temo a Satán, yo no temo a la muerte, yo no temo a Satán, porque la sangre de Cristo limpio mi corazón. Porque la sangre de Cristo limpio mi corazón. Yo no temo a la muerte, yo no temo a Satán, yo no temo a la muerte, yo no temo a Satán, porque la sangre de Cristo limpio mi corazón. Porque la sangre de Cristo limpio mi corazón. Así se alaba el Señor. Vamos con las palmas arriba que suene, y una vueltecita, y otra vueltecita, arriba, arriba. Alabale a Cristo, adorale a Cristo, alabale a Cristo, hermano Víctor y Aranga. Así se alaba, vamos, vamos. Como agua del río, como agua del mar, así la sangre de Cristo limpio mi corazón. Como agua del río, como agua del mar, como agua del río, como agua del mar. Así la sangre de Cristo limpio mi corazón. Así la sangre de Cristo limpio mi corazón. Yo no temo a la muerte, yo no temo a Satán, yo no temo a la muerte, yo no temo a Satán, porque la sangre de Cristo limpio mi corazón. Porque la sangre de Cristo limpio mi corazón. Y yo no temo a la muerte, yo no temo a Satan Y yo no temo a la muerte, yo no temo a Satan Porque la sangre de Cristo limpió mi corazón Porque la sangre de Cristo limpió mi corazón Aleluya, ya somos libres y salvos Por la sangre de Jesucristo Aleluya, gloria, gloria, gloria a Dios Santo, santo, santo Dios Y yo no temo a la muerte, yo no temo a Satan Y yo no temo a la muerte, yo no temo a Satan Porque la sangre de Cristo limpió mi corazón Porque la sangre de Cristo limpió mi corazón Y yo no temo a la muerte, yo no temo a Satan Y yo no temo a la muerte, yo no temo a Satan Porque la sangre de Cristo limpió mi corazón Y yo no temo a la muerte, yo no temo a Satan Y yo no temo a la muerte, yo no temo a Satan Porque la sangre de Cristo limpió mi corazón Y yo no temo a la muerte, yo no temo a Satan Y yo no temo a la muerte, yo no temo a Satan Y yo no temo a la muerte, yo no temo a Satan ¡Nuestra hermana Norma Chávez! ¡Vamos arriba, hermanita! ¡Qué bonito! ¡Aleluya! ¡Y esa vuelvecita! Producciones Lluvias de Unción y Poder. Audio y Video. Audio y Video. Audio y Video.